Gino Giroiro encontró otra vez a Gallo, Gallo mando al centro, puede ser buena, puede ser buena La cura en cortita, la devolvió el Salvaje, lo grita, lo grita, lo grita, gol ¡Gol! Definición del número 7, Aguirre le da independiente, el 1 a 0 en el partido Ahí lo estamos viendo otra vez, ahí está, mirá, ahí llegó el Salvaje La devolución toma y así lo le dijo Marcos, que bocha le devuelve, que bocha le devuelve el Salvaje Porque se le escapa Aguirre y se viene, se escapa Aguirre y se viene el quinto Y se viene el quinto, y Aguirre y el quinto, y Aguirre y el quinto, y el quinto, y el quinto, y el quinto Y el gol, 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 el gol ¡Gol! 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 El Kodi que la pongo a tirar arriba, el pilota Sovina en la área cae, la quedamos sota y está. ¡Gol! ¡Gol! No vamos a pander de Rubio. Rubio acá feliz ahora, hay ventaja, ataque independiente. Se viene Aguirre, Aguirre, Aguirre. ¡Gol! 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 ...convirtiendo después de ese centro de Aguirre. Le dieron la ventaja de Independiente, Independiente. La aprovechó hasta el fondo de Aguirre. Ojalá que termine ya, como dijo el comentarita, el primer tiempo. Va a pegarle a esa pelota, Gallo se quedó un balón. ¡Gol! 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 ¡Se está enprendiendo de Chivilcoy! El pila Aguirre está con la media vuelta. En un gol que puede ser el de un ascenso. Puede ir por abajo. Sí, sí, intenta irlo a buscar, intenta jugar, ser prolijo en ataque, en ofensiva. Por momentos lo logra. Tenemos 10 minutos aquí en el centro. ¡Bernado! ¡Gol! Para Independiente de Chivilcoy, termina decretando el 2 a 0. Bernal de cabeza, uno de los goleadores. El ataque le sigue Cáceres y se metió en el área. Sigue Cáceres, línea final, mandó al centro. Para Aguirre, la palota del Peyter. ¡Gol! 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 Fuerte que fue a las manos del arquero del conjunto local Perfecto, el balón que queda en poder de Juan Aguirre El toque de Aguirre, vamos a ver Viene el centro sobre la derecha para el número 3 Que es Sant'Angelo No, en realidad era el 7 Viene el cabezazo, le va a quedar servida El disparo pegó Salvaquio, Salvaquio la alargó Allá está Aguirre por la derecha Llegó al área Cáceres, está López Vino al centro No, la sacaba de cabezazo Va Alpini Aguirre, ayúdanlo en Alpini La tiene Alpini, ahí está La va a jugar con quién, con Basi no Se viene Alpini, enganchó Alpini No lo pudieron derribar, mandó al centro Alpini La sacó Salvaquio, Salvaquio la juega por la derecha con Aguirre A llegar Aguirre, línea final Se acomodó Aguirre, mandó al centro Pasado, que hay un hombre de independiente La bajó, Salvaquio No, pasaron todos La sacaban de cabezazo, la pelota quedó en el otro lado para Alpini Alpini apagó, mandó al centro por abajo Hubo un rebote, otra vez la pelota le queda a Aguirre Y Aguirre la frena Engancha ¿Se le va? No, no se le va Y aquí en el pinza, como lo volvió a mandar al centro Es buena para la moja Ahora podía, no marquía el número 2 No le pudo frenar, la abrió por la derecha para Alpini Aguirre le quedó un poquito abierta Llega Santana y se lo viene al centro Al área ¡Ja! ¡Qué preparado a Cáceres! Vázquez Saliendo sobre la derecha Para López Ahí la tiene el delantero El toque de López Para la entrada de Aguirre Ahí la lleva Aguirre, viene el centro El medio, el medio de la juega A la pelota para el Pini Aguirre A ver si mete segundo al Pini Lo barca Zúñiga Sigue el Pini Se agrupaba, va hacia atrás Sigue el Pini, línea final, mandó al centro Aparecía Leiva para marcar Después López Ahí está en la pelota para Salvatio Gan independiente de los acéridos Va a decir La vida de la pelota por la derecha para Aguirre Aguirre con un besito Un besito con quién Otra vez con Aguirre Ganó Mandó al centro Cisneros El toque de Cisneros para Aguirre De Aguirre para el número 3 Sant'Angelo Otra vez para Aguirre Ahí está el cabezazo El toque sobre la derecha Parisi El centro de Parisi Saliendo sobre la derecha Para el número 7 Que es Juan Aguirre Con la molla Caía alguien atrás del medio Como que alguien lo empujaba de atrás A Díaz La pelota le quedaba por la derecha El número 7 Y Aguirre Ahí está Largaba la mitad de la cancha Con Elmedo Le tiene Ahí la hizo bien El número 7 Aguirre Aguirre juega la pelota Para Tumbesi Tumbesi la larga atrás Con Aguirre Aguirre con Almedo Olmedo contiene Almedo Con ese kill Bassi Bassi juega la pelota Para Tumbesi Tumbesi con Aguirre Aguirre para Bassi Toque de Independiente Bassi entre dos La jugaba Ahí Lo talaban El número 10 Independiente Quirió en el piso La jugaron para De Jara Y ahora Rápidamente va para Rodríguez Pero claro Si no tenés a nadie Para recibirla Ellos Nuestro abrazo La iba a buscar El central de camioneros Camines Maldone Ese es Rodríguez Capitalizando la pelota El número 10 Sin embargo En línea que todavía estaba En la estación de Bursaco La pelota que viene El que la recupera Esa izquierda La tiene Martínez Y Martínez la jugó Por abajo Y llegaba Con la uña del pie Para moverla un poquito El Pina Aguirre Le quedaba la pelota Ya hay falta Sobre López Hay falta Sobre López Lo abrazaron Y después le pegaron Por las nuevas Vio la tiene La pelota retrocede Aguirre gana Y la juega casi Es jugar Bonte Te cuento hacia el fondo Pelota que aguanta Y domina ahora Tapia Tapia con la pelota Viene Tapia Perdió Tapia Le ganaron bien Atención con esta Va con todo Chivico Y si había falta Le tenía que competir Fracción por la tuca Para Díaz En cara Díaz Se lleva la pelota Bien por el 5 Sigue Díaz Con el pelón En cara Díaz Sigue Díaz En cara Díaz No se la pueden sacar Toma la lanza Y va al ataque Sigue Díaz No se la pueden sacar De los pies Esa cara no viene Pero el ataque todavía Sigue en poder de Glew No sabe qué hacer Está bien pegado Lía de Gala Perdió Atención con esta Recupera al Chivico Buen ataque Bueno